La motivación fue primero de Alpa Corral, tanto de la cooperativa como de la municipalidad. Tenían la inquietud de reflotar este proyecto que alguna vez funcionó como una central hidroeléctrica hasta el año 80. Y bueno, desde la facultad se trató de apoyarlos y colaborar en un estudio, un estudio integral, y para eso se buscó gente de toda la facultad de la universidad, de todas no, solamente de económica, de geología, que nos estuvieron aportando sus conocimientos y poder hacer un informe integral que a ellos les sirva para poder orientar un poco las tomas de decisiones sobre el proyecto. ¿En este informe integral qué aspectos se contemplan? Y se contempla principalmente la parte ambiental, luego una parte técnica y de estudios geológicos del terreno, y por último una parte económica. Desde la parte técnica que tiene a cargo la facultad de ingeniería, ¿es factible entonces poner en marcha nuevamente esta turbina? Y bueno, eso va a depender mucho de las condiciones económicas que se den, y sobre todo de financiamiento en cuanto a los precios de energía, precios de proyectos que avalen este tipo de energías renovables. ¿Cómo se realizó este informe, este relevamiento? Y este relevamiento arrancó con la parte geológica, primero haciendo todo un estudio de altimetría, para recuperar la información que había respecto de la turbina, en cuanto a alturas y desniveles, también basándonos en información de caudales históricos del río, y después haciendo un análisis con visitas, análisis ambientales, estudios ambientales, y por último un estudio económico, financiero, integrando todos esos datos relevados anteriormente. Luego de la presentación de este informe hoy, ¿cómo continúa el trabajo con la localidad? Bueno, el trabajo sigue, una vez que nosotros hicimos todos los relevamientos, seguimos vinculados a la cooperativa, ayudando en lo que podemos, se han estado trabajando en cursos de capacitación para la cooperativa, y la idea es seguir apoyándolos en lo que necesiten, este tiene etapas más específicas, de estudios más específicos, nosotros los vamos a ir acompañando en esos estudios, y la idea es que terminen la realización del proyecto. ¡Gracias!